Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Fútbol América recibe en el Estadio Azteca el Club de Fútbol América. Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al equipo del Real Steady en su debut en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y antes de continuar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al comunicaciones. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás ninguno. Así que en este video vamos a conocer dónde podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy el equipo del América viajan hasta Centroamérica para hacer su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya que se enfrentan al Real Esteli de Nicaragua. Así es señores, después de 3 años, las Águilas regresan a la Liga de Campeones de la CONCACAF, y vaya que este torneo se le da bastante bien a las Águilas del América. Y bueno, en esta ocasión, el conjunto de Coapa se enfrenta al Comunicaciones. Ojo con esto amigos, ya que el Comunicaciones es un equipo grande de Guatemala. Así es señores, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas, como recordaremos. Llegan bastante bien, ya que actualmente son los campeones en turno. Llegan bastante bien, vienen de enfrentarse a los Rayados del Monterrey. Un partido en el cual terminaron por dividir puntos, ya que terminaron por empatar. Al final el marcador terminó 1 a 1. Las Águilas, en la tabla general, se encuentran en la segunda posición. O sea, llegan bastante bien, llegan invictos. Y ojito con esto amigos, que el América es uno de los favoritos para llevarse este certamen para ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF. Recordemos que el campeón de este torneo, se estaría ganando un boleto al Mundial de Clubes del 2025. Señores, para los que se están preguntando que a qué horas va a ser este partido. Este partidazo se va a jugar el día de hoy, este 6 de febrero. Y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México. En bastante buen horario, horario 100% familiar. Así que no hay excusa para que tú, no te lo pierdas. Y bueno amigos, para finalizar este video. El partido entre las Águilas del América y el Real Esteli. Correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Lo podrás disfrutar por la señal en vivo de... Amigos, estos partidos de la CONCACAF, ustedes lo podrán estar viendo por estos canales. Ya sea por el canal 303 o por el canal 305. Por Fox Sports o bien por Fox Sports 2. Y vean, aquí vamos a poner en el canal 305. Por acá tenemos la programación del canal 305. Y ojito que ya está ahí, el partido programado para esta noche entre las Águilas del América y el Comunicaciones. Así que si tú tienes Megacable, este es el canal para que no te pierdas de este partidazo de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, como sabemos, estos partidos de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports. Y por ende se verá por este canal, ya sea por el canal de Fox Sports o bien por el canal de Fox Sports 2. Pero ojo, si tú tienes Megacable en tu casa, lo podrás estar viendo por el canal 303, que viene siendo el canal de Fox Sports o el canal de Fox Sports 2.